Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Meré y nos encontramos en un lugar que me encanta, la boutique de L.A. Cheto, la casa de todos ustedes. Y estoy feliz porque estamos festejando los 90 años de L.A. Cheto y claro, en estas fechas también mayores motivos de celebración como son las fiestas decembrinas. Y para estas fechas mi recomendación del día de hoy es el blanco boutique de la línea de L.A. Cheto. Una línea con botellas numeradas, firmadas por Don Luis, la cabeza de nuestra familia, por el enólogo Sebastián Suárez, que reúne todos los elementos necesarios para denominarse una alta gama. El blanco boutique de la línea L.A. Cheto es un vino que está integrado por tres variedades. Chardonnay, fermentado en barrica, que permanece además 7 meses surly. Y posteriormente, Biognier, una uva que me encanta, que nos recuerda aromas a frutos cítricos, tropicales, un aroma discreto a flor blanca. Y finalmente, la otra uva que es sensacional, que es la Pinot Noir, en este caso vinificado en blanco. Hacemos la mezcla, embotellamos. Y finalmente, tiene usted en la mesa un vino complejo, puntuoso, maravilloso para las armonizaciones de esta época. Personalmente, me encanta con los romeritos tan clásicos de esta temporada. Y finalmente, claro está, con el bacalao. En L.A. Cheto le deseamos una feliz navidad y lo mejor para 2019.